El TSA De cuánto? A quién le va? Yo le voy a TSA Eso es todo, primo? esta buena no pero esa es la parte yo voy a decir un poquito vamos Leo ese ocho puro de atrás viejo quiero puro de atrás así como tira el chulo jajajaja ese es todo viejo y por árbitro no pasa nada vamos 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 otra vez Gaby alzale levántalo bueno chinga vamos es todo venga 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 vamos gå jajajajaja jajajajajajajajjaja lo acabo el Venga, güey, venga, venga. Otra doce. Ay, doce. Agarra, garzo. Vámonos. Yo veo, pero sí agarra. Vamos, dale. Vamos, viejo. Ahí, detrás de fuego. Cañón, agarra, cañón. Ahí, cierre. Venga, su trabajo, arruin, pero que no le griten. Hijo de la chica. Vamos, doce. Bonita, once. Listo. Bola, bola. Una, tabo, tabo. Una, güey. Buena, hijo, buena, hijo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Árbitro, buena, buena, buena. Así era, y así tenía que hacer. Ay, güey. Ya, ya, mataste a tu casa. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay. Bien, árbitro. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. 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 Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete. Vete, vete. Vete, vete. Vamos a ver cómo va. 14.20. 14.20. ¡Falta 4 minutos! ¡Hey! ¡14.20! ¡Vamos! ¡Echen las ganas! ¡12.3! ¡Sí! ¡Hey, señoras! ¡Cuántos! ¡Arbitro! ¡Apúntate, güey! ¡Yo te cuento por la vaca! ¡Qué relojaba, güey! ¡Oh, no! ¡Por la... yo! ¡Sáquenle palo! ¡Sáquenle palo! ¡Sáquenle palo, güey! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alex! ¡Ey! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Eso es pase! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, chingados! ¡Vamos! ¡Todavía se puede! ¡Vamos, Gaby! ¡Vete, vete, vete! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Vale, vale! ¡Rápido, rápido! ¡Presiona! ¡Ese tiempo! ¡Ese tiempo! ¡Ese tiempo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Está pisando línea! ¡Está pisando línea! ¡Está pisando línea! ¡Buenos, chinga! ¡Vamos, chinga! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Faltan dos minutos! ¡Presiona! 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 ¡Rápido! 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 ¡Porque cayó la canasta! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese tiempo! ¡Ese tiempo, árbitro! ¡Ese tiempo, árbitro! ¡Ese tiempo, árbitro! ¡Ich habe! ¡Ese tiempo, árbitro! ¡Ese tiempo, árbitro! ¡Mierda! ¡Ese tiempo, árbitro! ¡Está, vale! ¡Oh, qué pocas airbitros! ¡Dos מא�! ¡Sí!